el grupo se llama momola ¿qué? si se llama momola ¿qué se llama el grupo? el grupo de la canción listo, cargamos aquí muchachos creo yo que sería un buen inicio a ver, a ver no le digo ¿te gusta el K-pop? a mí me gusta ¿y los K-dramas? no, no he visto el otro día vi una escena de eso y muy chistoso ¿por qué? que se queda mirándose como media hora pareciendo a una novela mexicana pero con gente bonita no, son muy exagerados los mexicanos también son muy bonitos ¡ah! sobre todo las mujeres mexicanas ¿qué caso? ¡pucado tú! sí, pucado literal a ver, córrele muchacha que necesitamos un arma aquí una maleta del 2 en mi casa por si acaso quisieran no, pero hasta el turno del 2 en mi casa por si acaso que queda más cerca ir a Pochinki a Pochinki uy, otra vez, Frankito bueno, lo que quiero es una M14 si hay una M14 uy, una mira por 3 pero ¿cómo le digo a esto? la necesito yo también una de esas coger visual holográfico coger equipajes aquí una maleta de las salidas si necesita digo, no, yo tengo una con inhibidor descargando inhibidor ¿cómo es que dice el muñeco? una mochila nivel 2 pam, 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 pam uy, un chalequito nivel 2 muy bien un casco del 2 aquí dice acaso ¿me necesitan? ¡ah! un sartén el sartén es bueno a veces te evita de que te den disparos uy, un silenciador pero como digo a ver listo, listo ya me llegué el sartén empuñadora vertical empuñadora vertical tengo un cargador ampliado para AR lo dejo acá tengo una culata pesada para SMG o no sé qué aquí donde estoy yo uy, uy, uy tengo un visor láser tengo una mira por 3 listo, ahí les dejo muchachos no, mira por 3 no esto me sirve aquí una mira por 2 por si acaso eso me necesitan también ¿y se hizo lo que me servía? aquí está uy, joder vale tabular ah, de veras no, la mira por 3 yo creo que me la quedo yo tengo una mira por 2 si alguien necesita es como un arma ¿ja? una arma secundaria ¿cómo agarrar esta pistolita? yo creo que podemos empezar a ir al punto diría yo no tengo balas creo que me cuentas tú a ver, a ver acá hay mochila por 2 por si alguien necesita listo, quesito avanzando llevo boquilla para arma principal por si alguien quiere eh, yo quiero eso que significa un premio de boca yo quiero, yo quiero ya voy bueno, aquí está como muy abierta esta zona pero me sirve para una M24 eh, un piro, un piro, un piro allá detrás del quesito en la montaña si, ya lo vi le di muerto uy, qué bueno voy a acostar a un tiro güey ¿vamos o qué? te anunciamos debe de venir con otro, ¿no? si, yo diría lo mismo oiga, pero entonces uno puede cargar 3 armas o sea, el rifle, el franco y una de mano si, y una de mano leí, leí, leí muerto, muerto bien lo noqué, lo noqué ¿se agarra? ¿lo ha diguelo? ¿esto es re pro? listo ya no, no tenía, no tenía nada aquí hay una M4 uff, esta M4 se ve interesante mira, aquí te boto la, la boquilla la mira y la boquilla listo quesito, gracias eh, ¿dispararon? sí, sí, nos dispararon desde qué parte, ¿saben? no es, moreno es mira ¿cómo es que uno se cura? ¿con 9? con tap y el locos epa ¿sabes de dónde? no tengo que es un chip de azul esta gente tiene que tener curas no tienen nada no, no tenía nada ah, perfecto yo tengo, yo tengo un kit de primeros auxilios ah, tengo 5 vendas se las boto aquí eh, vamos, vamos para pero no me deja usar las vendas o sea no, no, no no, después de un tiempo no, después de un tiempo no te deja ya te toca ah, ya te toca es bebidas tengo una bebida de montomera uy, muchas gracias yo, yo tengo dos bebidas por si también necesitas listo pero tampoco me deja sí ¿cómo que no? debería ponga tap y clic izquierdo clic derecho perdón clic derecho ah, eso es diferente ya y ahí arriba de tu vida aparece una barrita si la completas eh, o sea si la llenas eh veo un viro por acá abajo de la montaña 260 corriendo lleva tiro lleva dos tiros en el piso remato no murió no fue insta kill tienen que tener compañeros no vi muy bien donde murió siempre que que vayan a revivir o algo se recomienda lanzar granada de humo para que no puedan dispararte mira, granada de humo de hecho yo tengo pistola de humo necesitamos vamos al punto no necesito balas verdes si si alguien le sobra eh mira toma toma acá detrás tuyo gracias chiquillo I love you oh manch ya no puedo coger más si quieres cógela ya llámala ya que incluso no mentiras si quieres dámelas por favor que tengo muchas balas del 7 y no creo que vaya a sacar antes bien pues llevamos tres piros killeados mantengamos mantengamos posición de ventaja y vayamos avanzando de a poco bueno pegó muy bien yo tengo la cosa de humos pero solo tengo dos de munición ¿te dispararon a ti? no 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 escuché un tiro pero no sé pues no veo nada a ver si no puede ser que estén en esa casa de allá es posible ya estamos dentro de punto ahora yo creo que lo más inteligente sería ubicarnos en una zona alta nos vamos para allá para el 95 me parece bien este mapa es re grande marito si lo llevamos juntos el problema de este juego ¿qué pasó? que yo tengo es que como sufro de la vista no suelo ver a la gente desde lejos es como con lo de R6 que me enfoco tanto en un sitio que no veo en los demás una bicicleta está bici en montaña llévame en tu bicicleta lléveme en barra en los patos como le gusta los patos lléveme en los patos ahí llega ahí llega ahí llega al punto se corre pero ahí marcó tendríamos que ir como acá aquí aquí estaríamos en área y creo que se ve que es elevado donde me gusta oiga yo no veo donde señaló que hiciste el mapa el mapa es gigante soy el mapa soy el mapa soy el mapa soy el mapa primero debemos ir al punto 3 con alt después pueden mirar encima del hombro con 3 ¿qué? con el alt pueden mirar encima del hombro o sea para mirar atrás y van corriendo a una dirección ¿cómo? mira pero a mí no me parece eso si usted mantiene primero el alt y va mirando para atrás es como cuando vamos cayendo en Apex que uno oprime y va mirando para otro lado vamos con quesito démon que nos estamos quedándole dos no me cabe nada más ay marica casi me voy en la mierda esa tiene una por deslizarse así de ¿cierto? muy Apex si, si lo que le digo es que el movimiento del Apex es como tan chimba o bueno se me hace pues no lo es lo es ahí al frente al frente 350 350 no veo no veo 330 más o menos por detrás del árbol por aquí por aquí sí, ahí está me dieron ay uy tómelo noqueado que bueno noqueado 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 avancemos 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 listo voy pushando hay gente otro hay otro hay otro ¿por dónde? ¿por el mismo sitio? sí, 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 sí ahí ahí se los marqué por 330 listo detrás del azul busqué busqué cobertura eso estaba el otro no lo veo me atrodo este arbolito ¿Rosher? yo voy flaqueando por la derecha yo por la izquierda ah, ya lo vi uy, pero pero no mueras de mano ya buenísima insta kill ¿cierto? no, noqueado está noqueado muy buena ¿de ahora es insta kill? sí sí, ya ya lo maté sí avancemos avancemos entren al punto entren al punto ay marico sí oye muy bien juntos vamos potentes es que es que la tercera persona más más lleva a él ¿a dónde podríamos ir? a la izquierda nuestra izquierda muerto 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 muy buena creo que sí hicieron bot sí y fue insta kill vale tenía algo tenía balas tenía balas tiene balas del 7 y un botiquín ya lo cogí el botiquín yo necesito balas del 9 si tienen o si ven por ahí ¿de la cafecita? del 9 milímetros de la granjada uy solo y el punto 45 lol podríamos ir acá listo que sí vamos allá allá hay una casa listo me gusta ahí carro a la izquierda quieto vamos a correr ya alcanzamos a llegar cagos de la risa desmontó me decía una bebida o algo que no lo tengo ah ah perfecto voy a ver si me deja no me deja ya venga yo tengo una bebida yo tengo dos escucho tío uy se escucha se escucha 340 montaña nos están disparando nosotros o alguien más no alguien más no alguien más listo listo esa montaña está buenarda oye mira de monacatejo la vida no pero no te quedes sin bebidas quesito yo tengo dos no yo tengo acá analgésicos ah bueno yo creo que posicionarnos en la montaña sería lo más inteligente si ahí se escuchan a la derecha si a la derecha procuramos no hacer mucho ruido vamos despacito y a la izquierda marica si vi creo que ya estamos yendo apenas para donde están ellos despacito despacito por aquí por la izquierda si 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 me parece también buena idea hay un rayo láser ¿qué? ahí ya no está hay un rayo ráser hacia el cielo Godzilla ¿qué? go Godzilla 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 listo estamos otra vez fuera de punto creí haber visto alguien dentro de esa casa aquí aquí 5 5 5 5 y un carro también si si hay alguien dentro de esa casa de pin amarillo y en pin rojo hay uno cuidado que no nos cojan por la espalda estaba cayendo alguien en en paracaídas en pin amarillo si estamos en mala posición muchachos tenemos que entrar nosotros está ahí la tumbé maté tumbé a uno de una otro en el primer piso le di está ahí en el primer piso arriba está está tumbado listo tenemos granadas no creo está ahí en toda la ventana hay uno en el primer piso aquí en esta casa está subiendo las escaleras está ahí en el segundo piso en el primer piso hay otro hay dos equipos yo creo yo creo que deberíamos ir flanqueando muchachos porque estamos a 12 segundos estamos fuera del punto vamos por la derecha vamos por la derecha vamos por la derecha ya ellos están tocados y ellos se están enfrentando con otra gente intentemos asegurar ya ya empezó a correr ya empezó a correr si ven por ahí balas del 9 les agradezco balas del 9 no no si ven o sea yo sé que no tiene ninguno preciso ninguna arma que tengamos tengo que tener cuidado con nuestra izquierda que nosotros estamos más expuestos aquí los arbolitos y ya más difícil allí enfrente hay gente hay dos equipos también enfrentándose o no mentiras no están enfrentando nadie con nadie son dos piros en pin amarillo ok allí en pin amarillo está reexpuesto está está uno a la derecha está corriendo también yo voy a venir aquí y me voy a dar por la carretera están disparando y va hacia punto amarillo también yo estoy aquí en un mato real es la izquierda que después lo que yo que si tan mejor siento seguro pero al menos estoy dentro de punto entonces vamos a ir tirados sigue en tremendo movimiento no sabes no tenemos que tener cuidados con la izquierda nuestra que están bien en los de la casa oh se cerró justo aquí estamos dentro de punto pero estamos muy mal ubicados que cagada yo estoy detrás del árbol este árbol que está acá yo estoy ay marica quien está escribiendo don oan que está escribiendo hasta ahora por la espalda nuestra espalda ¿te tienes que decir? eh no yo no estoy disparando yo yo estoy disparando ah ok ¿de dónde? ¿dónde llaman? aquí no yo estoy cubriendo la espalda unos se están disparando me están disparando me están disparando a mí tengo humos si necesitamos avanzar en alguna parte bajé a uno me dieron me están dando what? no entiendo no no sé de dónde me están disparando por la espalda creo no sé me tumbaron muchachos aquí quesito acércate a mí acércate a mí me están dando me están dando mira estoy estoy yendo por allá no ya nos tumbaron a los dos no estamos súper mal posición acá acá estamos no veo un culo no veo ni mierda no veo puta y avancemos hacia unas piedras que hay ahí adelante ¿puedes señalar? yo me voy a curar no veo nada nos están disparando a través del humo hay unas piedras allá adelante zigzagueo zigzagueo no me dan corro zigzagueen zigzagueen por la derecha carro a la derecha por la derecha sí tiene razón que mal estamos hoy se chocaron se chocaron los del carro ok estamos justo en el centro del círculo y muy mal ubicados y los del carro vienen hacia acá prácticamente yo estoy acá de si casi está sentado ya todo el mundo sabe dónde estamos me dieron me dieron cuérdate cuérdate quesito y si alguien no sabe dónde estamos es un imbécil está medio dormido si atrás otro carro otro carro el círculo se cierre por dios deberíamos deberíamos coger posición deberíamos mover de acá aprovechame aprovechame para coger posición pero dónde ellos están por la derecha yo creo porque en esa montaña hay gente también allá en esa montaña hay gente bueno se cierra el punto podemos ubicarnos ya con sabiendo mira estamos aquí estamos perfectos aquí hay gente arriba de la montaña tienen tienen munición de 7 de 62 si tengo tome aquí le dejo aquí mi cuerpo ahí 80 centavales uy bien bueno ya no tengo ya no tengo humos pero los humos estuvieron yo tengo yo estuvieron re bien nos salvaron re duro montaña 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 310 montaña o blitz si está en la montaña se fue a la derecha le di le di también ya muerto cayó muerto muerto en nuestra espalda cuidado por el humo por el humo ahí el man está agachado no veo yo nada no estoy viendo una mierda por ahí me están disparando no sé de dónde por ahí por la montaña muerto lo noqueé noqueé a uno de uno creo que aquí me pueden salvar no estoy seguro pero me siento a salvo yo voy yo voy y le rusheo usted riendo riendo gracias demon ay no sé de dónde putas marica no tampoco no quesito me abandonó un quesito el quesito está con un par se me abandonan de una detrás de la piedra detrás de la piedra quédate allá demon quédate allá piénsalo acá hay otro 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 por detrás no sé de dónde acá hay uno no quiero de cuartas no que mala suerte oiga oiga pero de cuartos el primer día que estamos ganando esta mierda uy espectacular estamos encerrados chistoso y que matamos a varios entonces matamos dice que yo maté a tres yo maté como a uno maté a medio yo maté a dos ay vea maté a dos cinco y dos el quesito mató a dos violento ¿cómo le digo? le llaman quesito el violencias